Comencemos este repaso para que usted esté preparado y sea el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. ¿Qué hace la constitución? Establece el gobierno. Las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la constitución. ¿Con qué nombres se conocen las primeras diez enmiendas a la constitución? La carta de derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? 27 enmiendas. ¿Qué hizo la declaración de independencia? Declaró nuestra independencia. ¿Cuáles son dos derechos en la declaración independencia? La vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿En qué consiste el estado de derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El congreso. ¿Cuáles son los dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas pueden variar dependiendo el estado donde usted vive. Mire en la descripción y ahí encontrará un enlace que lo guiará a la respuesta. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 miembros votantes. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de un representante de los Estados Unidos? 2 años. ¿De el nombre de su representante a nivel nacional? Para la respuesta, mire en la descripción de este video el enlace que lo guiará a la respuesta. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién beta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de educación y secretario de estado. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve jueces. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. De acuerdo a nuestra constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Mire en la descripción de este video donde encontrará un enlace que lo guiará a la respuesta. ¿Cuál es la capital de su estado? Frente a usted tiene un mapa con los 50 estados. Localice el estado donde usted vive y ahí junto a la estrella encontrará la capital de su estado. Por ejemplo, si vive en California, la capital es Sacramento. Localice su estado y ahí encontrará la capital de su estado. Continuemos. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Existen cuatro enmiendas a la constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión y libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance, a los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Dieciocho años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Había tres estados originales. Nombre tres. Nueva York, Maryland y Virginia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin. Diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Louisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra civil. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La primera guerra mundial. ¿Quién era el presidente? durante la primera guerra mundial. Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la gran depresión y la segunda guerra mundial? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la segunda guerra mundial? Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda guerra mundial. Durante la guerra fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington DC. ¿Dónde está la estatua de la libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué representan las 13 colonias originales? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Usted también puede decir la bandera estrellada. ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Día de la independencia. Y día de acción de gracias. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se le olvide suscribirse a este canal. Deje su like y también comparta este vídeo para ayudar a más personas. Y muchas bendiciones.